Hola a todos, les habla Cordura Artificial, en esta ocasión verán un análisis de personajes sobre Alex DeLarge, uno de los personajes más carismáticos, pero también más emblemáticos, no sólo de la ciencia ficción, porque hay que recordar que la naranja mecánica es ciencia ficción, sino en general de toda la cinematografía de las últimas décadas. Alex es un ídolo, un ícono de la rebeldía, pero en general es un desgraciado, no es de esos rebeldes que tienen una razón para estar en contra de la sociedad, tampoco es de esos sujetos que digan, tengo que hacerlo, es mi deber, en realidad es un sujeto que dice, sabes qué, vamos a divertirnos al demonio con esto, pero también, a pesar de tener esta actitud, es una persona muy, muy educada, muy determinada, e incluso es hasta atractiva, vaya, es una persona con todas luces para tener éxito en la vida, aunque lo que pasa con él es que tiene un sistema moral prácticamente ausente, es capaz de hacer lo peor de lo peor, y sin siquiera sentirse mal, capaz de manipular, mentir sobre las cosas más delicadas, y aún así creer que tiene la razón, que no le importe en lo mínimo. Pero lo que de verdad define a su personaje no es todo esto, que él es la representación de la idea de la libertad, él es el ejercicio de la libertad que lleva a la ingobernabilidad, él es la personificación de la ejecución del libre albedrío con todas sus consecuencias, normalmente la idea de la libertad va encaminada y va muy relacionada a la belleza, al arte, a todas esas demostraciones de beatitud y de sapiencia, pero en el caso de Alex Delarge, las cosas van destinadas a lo peor de lo peor, él es la encarnación del debate sobre qué es mejor, qué es más necesaria, la seguridad o la libertad, porque la seguridad por un lado sí, te va a dar una vida tranquila, vas a estar bien, tienes comida y todo, pero estás limitado sobre lo que puedes elegir, sobre lo que puedes hacer, en el caso de la libertad ofrece muchos problemas e inseguridades, así como consecuencias y callejones sin salida, pero hey, tú puedes elegir, tú puedes tener esa sensación de control sobre ti mismo, al final todo esto es una cuestión de control, ya sea un control estatal o un control individual, el problema del control individual es que fácilmente se puede salir de control, el estatal también, pero es un poco más sutil, y el estado tiene las herramientas para decir que ellos están en la razón, aunque no sea así, este choque se ve muy bien representado con el tratamiento ludovico, que está ahí para imponer un orden a la fuerza, en pos no de la libertad, en pos de la seguridad, eso prácticamente convierte a Alex en un ser sin capacidad de defenderse ni de elección, sí era un hombre terrible, pero después del tratamiento ludovico es que es completamente incapaz de defenderse, hasta de un hombre en silla de ruedas, toda su vida, toda su dignidad se ve arrastrada, y sí, ahora es una persona que ya no va a cometer un acto de violencia, sino porque está en una jaula, dentro de su cabeza, y es un ser ya impedido de ser el mismo, sí, claro, es un ser terrible, y es alguien con quien nadie le gustaría cruzarse, sobre todo si lleva alhajas encima o sobre si muestra debilidad, pero es que acaso eso nos faculta a nosotros o a las autoridades a quitarle la capacidad de elegir a quien sea, es un debate terriblemente difícil, y netamente porque Alex, como ya lo dije, es inteligente, es culto, normalmente cuando se habla de quitarle la libertad a otros, se suele plantear la idea de que son vulgares, son retrógrados, son menos, son menos inteligentes y más cosas más, pero Alex representa eso de que la libertad, tarde o temprano, tiene consecuencias, no importa que tan bueno sea ese lugar, tarde o temprano a uno de todos no le va a llegar la luz, hablando de forma metafórica, tarde o temprano uno de todos ellos tendrá una visión diferente sobre lo que es el bienestar, no todos vamos a elegir ni ejecutar las libertades de la misma manera, ya lo he dicho en varios videos, pero el verdadero enemigo, el verdadero villano de esta película, aun teniendo a un personaje tan fuerte como lo es de Larch, es el Estado, es el Estado que incluso dice que quieren el tratamiento ludovico, pues para vaciar las cárceles de estos criminales menores, y para poder llenarlas de esos que si lo requieren, los presos políticos, esto es un subtexto muy interesante porque eso es la cárcel, es la limitación a la fuerza de la libertad en pos del orden social, pero como dice cierta frase en la saga de la fundación de Isaac Asimov, abandonamos la forma del poder para poder conservarlo, en otras palabras, lo que ya diría Foucault, que en realidad el poder se vuelve una cuestión sutil de los estados, te dicen que hacer, te dicen a donde ir, y te dicen como hacerlo, pero claramente el interés es cada vez que sea más sutil, porque de esa forma es poco probable que te des cuenta de las imposiciones sobre tu libertad, todo esto en pos del orden, no necesariamente un orden para los humanos, puede ser un orden para la producción, puede ser un orden que solo sirva a una élite y demás, vemos entonces a Alex de Larch, siendo usado casi como una cobaya política, primero por el escritor para ir en contra del régimen, y después por el régimen para ir en contra del escritor, realmente no nos importa, él se vuelve simplemente una herramienta más, pero en ese punto de volverse una herramienta más, se da cuenta de un planteamiento muy cínico, pero muy puesto a discusión, que mientras tengas poder, puedes hacer lo que quieras, por eso es este final tan emblemático, en el cual él yace ahí fornicando a una doncella, mientras la alta sociedad lo mira y lo celebra, porque es básicamente él jodiéndose a la sociedad, comprendiendo que en verdad va a poder hacer lo que quiera, en tanto tenga poder, porque eso es lo que todos a su alrededor han estado haciendo todo este tiempo, entonces este análisis un tanto básico, para no meterse en tantos detalles, nos muestra que Alex de Larch, es la encarnación de un debate, y de un dilema ético como político, el choque entre la libertad y la seguridad, eso ha sido todo por el momento, si en el futuro quieren ver a otro personaje analizado, para mí sería un gusto, déjenlo aquí en los comentarios, si te ha gustado este video, compartirlo, comentarlo y puntuarlo, sería de gran gran ayuda, se despide Cordura, es algo obvio que el orden, es algo artificial, es algo especial,